Mi voz me pudo ilustrar guiándome Mi voz yo pude escuchar hablando así Jesús ya nació y el que nos soñó Te damos contra alabarras Jesús Yo te doy gracias por estar aquí La luz me pudo ilustrar guiándome Tu voz yo pude escuchar hablando así Jesús ya nació y entre vosotros está Te damos contra alabarras Jesús Yo te doy gracias por estar aquí No, no, no Te doy gracias alabanzas Señor Yo te doy gracias por estar aquí Te damos gracias alabanzas Señor Yo te doy gracias por estar aquí Jesús ya nació y el que nos soñó Jesús ya nació y el que nos soñó ¡Vamos juntos! 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 ¡Vamos juntos!